Esto normalmente es comercial, se ponen dos mocillos y aquí se pone proteína de toxoplasma. Proteína de la cubierta de toxoplasma, un poco el mismo esquema que nosotros seguimos cuando vacunamos. La vacuna lo que hago es, te meto una proteína de la espícula del virus o de lo que sea y esto va en la parte variable y lo va a reconocer. Entonces nosotros para este tipo de experimentos ponemos proteína de toxoplasma en los pocillos y echamos lasaña de vacina. Y lavamos, es decir, botamos la sangre y le echamos suero salido, lo lavamos y vamos a echar aquí un anticuerpo unido a una enzima. Y este anticuerpo es anti-Igm, va a reconocer la parte FC, o sea la parte constante de IgM. Y aquí voy a echar un anticuerpo unido también a una enzima que se va a unir a la parte constante de los IgG. Bien, entonces le echo el anticuerpo, anti-Igm, anti-Igg y la u. Y ahora yo le echo un producto que va a relacionar con esta enzima. Y si esto se pone de color azul, quiere decir que esto es positivo para IgM y es positivo para IgG. Por lo tanto, esta madre tiene que tomar antiparasita. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Bien, lo que ha ocurrido aquí es lo siguiente. Vamos a desvelar un poco la trama. Cuando yo echo la sangre, aquí va a ver, en el caso de esta paciente, hemos dicho que tiene tanto inmunoglobulina M como inmunoglobulina G, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, se va a unir aquí un anticuerpo IgM y aquí se ha unido anticuerpo IgG. Porque tiene de los dos. Pero cuando le añado este anti-Igm, ¿qué va a ocurrir? Que yo esto lo he lavado y ahora, cuando le echo el producto, lo que va a ocurrir es que, al lavarlo, estos desaparecen. Y ahora, al echarle este, se va a unir a la parte constante del IgM. Y como tiene este grupo, este grupo con el producto que está aquí, lo va a ser encima, lo va a convertir en algo, un colorante de color azul. ¿Se entendió? Entonces, anti-Igm se une a IgM. Claro. Y en este caso, va a pasar lo mismo. Es decir, yo tengo aquí este, porque es activo para los dos. Luego vamos a hacer otro caso también, para que quede claro. Y este es IgG. Y entonces, aquí... Este no se va a revelar, porque obviamente no... El anticuerpo que echamos aquí es anti-IgG. Anti-IgG. Y entonces, este es el IgG. Y aquí se me va a unir el otro. Que tiene esto. Entonces, me va a acordar. Vamos a ver un caso, por ejemplo, donde la paciente es IgM negativo, IgG positivo. Fijaros. Vamos a ponerlo un poquito más amplio para que se vea mejor. Así. Así. Y así. Entonces, aquí... Tú tienes que... Aquí hay un anticuerpo. Anti-IgM. IgM. Y aquí está el IgG. A ver. Así. Claro que no se ve muy el IgG. Aquí se va a unir el IgM, ¿no? Porque no... No... Este... Este anticuerpo no existe. Entonces, como no existe, cuando yo le añado el anticuerpo... Oye, estoy cansado ya. Ya tengo malos anticuerpos. Perdóname. Así. Cuando yo le pongo el anticuerpo anti-IgM, este como si IgG no se va a unir. Entonces, yo esto lo voto, lo lavo y esto desaparece. Entonces, cuando le echo el colorante, esto queda de color blanco. Entonces, ¿se entendió? Sí. Bien. Y es porque yo... Esto luego os lo voy a preguntar en el examen. Bien. Bien. ых